¿Qué es la configuración electrónica? Es cómo se reparten los electrones en la estructura atómica. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 y a partir de aquí hasta el 7. No es difícil ni fácil. Adiós. ¿Qué hace falta? Más energía. 7s2, 7p6, 7d10, 7f14. Entonces, esto se rellena así. 1s2, luego 2s2, luego no va el 3s2, va el 2p6. 3s2, luego el 3p6, 4s2, luego 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 y así. Bueno. Configuración electrónica del... El nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? Tiene 7, ¿no? Del talio. Talio, ¿cuánto tiene? ¿Dónde está el talio? Ahí. El talio tiene 81. Si el talio tiene 81 protones, va a tener 81 electrones. Entonces, voy a repartir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 4p6, 5s2, voy a ver cuánto llevamos. 4, 10, 12, 30, aquí llevamos 38. 5s2, 4d10. 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. 6, 8s2, 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 4s2, 8s2, 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 9s2, 8s2, 8s2, 10s2, 8s2. Aquí, 6p1, 7s2. Aquí ya son 81. Entonces, fíjate en la tabla periódica, ¿cómo? Está en la fila 6 y a partir de este, aquí es el 1S2, 2S2, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, P1, 6, P1. O sea que el último nivel tiene 3 electrones, 6S2, 6P1, fácil, fácil, ¿no?